Hola amigos, hoy les voy a mostrar mi colección de Legos. Empecemos con el primer. Aquí está. Es el T-Rex, tú me lo acomodo. Aquí me lo acomodo. Ahí está. Aquí está mi dinosaurio. No está completamente armado, pero... Bueno, no, está armado. Déjenme apuesto. Está bien. Pero... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está la tormenta. Pues aquí está mi dinosaurio. Aquí está. ¿Qué está? Aquí se supone que iba un poco a ver ellos, pero iban a estar todos ustedes. Por cierto. No, no se crean. No, no se crean. No, no se crean. No se está dando aquí. Sí, pero... Pero yo no a mí se me ve el ojo. No, no se me ve el ojo. No te lo pongas así. Ah... Este es... Cú, 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 cú. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, espérame. Ahí está. No, el siguiente es... Tantan... 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 Tantan...